Música Señora Emma, señora Emma Hola, señora Emma, vengo a llevarme a Dorita a Pejo Ha llenado mi propiedad y ha robado mis manzanas Mis manzanas Eso sus, mis manzanas Tenía hambre Y comí una La primera tenía gusanos ¿Cómo? ¿Gusanos, Aguirre? Nadie me protege contra los bellacos de aronzuelos Al fuerte castiga la niña Dorita, si tenías una manzana debiste pedir permiso Y la señora Custer me ha ofrecido encantada Nunca ha regalado nada ¿Es ira? ¿A ti te gustaría que alguien pasara a tu lado y te arrancara una oreja o la nariz? ¿Qué es el título de ley? 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya veremos! ¡Preparaos bien! ¡Y tú también, pequeña! ¡A la chaste! ¡A la chaste! ¡A la chaste! ¡A la chaste! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡A la chaste! ¡A la chaste! Gracias por ver el video.